Hola gallitos, bienvenidos, espero que todos se encuentren muy bien, como lo ven en el título y en la miniatura, esta vez jugaré el juego del vecino, aquí no se puede seleccionar el grado de dificultad, aún así no es tan difícil, ya lo verán, pasaré el primer acto, y lo haré lo más rápido que pueda, y sin nada más que decir, comencemos de una vez. Primero, voy a la casa por dos objetos, este mueblecito sin duda tiene que venir con nosotros para ayudarnos a subir en el techo, y el cuadro si era opcional, podría ser cualquier otro objeto, por cierto, el vecino también salta igual que nosotros, aquí no existe la gravedad xd. Bien, ahora cruzaré de este lado, y el cuadro era para quebrar la ventana, y antes que nada necesito bajar a traer la pelota, solo que debo esperar un poco antes de girar la palanca. Listo, y tuve que esperar porque el vecino escuchó cuando quebré la ventana, pero bueno, volveré a girar la palanca para que se cierre la puerta. Ahora quitaré el cuadro porque oculta un orificio en donde podemos entrar, y aquí vine para subir la palanca, así podremos girar el ventilador, y como es difícil salir de nuevo por el orificio, preferí utilizar la llave, y ahora sí, dejaré la pelota en este lugar. Es momento de encenderlo, y más vale, que me de prisa para llegar al elevador, lo que pasa es que el viento empujará la pelota hasta que caiga, y a la vez la pelota hará bajar este elevador, pero si no se apresuran el elevador volverá a subir, solo pasa eso, y bueno aquí finalmente encontramos la llave roja, esto será muy útil. Es la primera vez que vemos al vecino en este video, la verdad no sé por qué pero cuando empecé a practicar no dejaba de perseguirme xd, no importa, entremos al sótano mejor. En teoría ya pasamos lo más difícil, aquí ya solo es de memorizar los lugares, porque de lo contrario se perderían, aunque aquí aparece el señor, pero es muy raro la verdad. Bien, vayamos de este lado, a mi se me hace muy satisfactorio saltar, y mientras estoy caminando, o saltando más bien dicho, les tengo dos preguntas, la primera, ¿a quién le gustaría un botón de salto en granny? Sería muy útil para saltar en las mesas, o bien para esquivar el ruido de los suelos, y la segunda pregunta es, ¿qué harían si tuviesen un vecino así? Yo me mudaría a otro país si pudiera xd, y aunque no lo haya dicho, el objetivo de ahora es llegar al lugar en donde abrimos las rejas, porque lo que vine a hacer aquí fue a quitar la silla que bloqueaba la puerta, esa silla que marqué con la flecha verde, y descuiden, ya casi llegamos, y un detalle interesante es que en la versión de pc, necesitamos la linterna porque la casa está muy obscura, pero aquí en la versión de celular ni hace falta, y al fin llegamos, regresé de nuevo tan solo para bajar esta palanca, pero al bajarla ya no tenemos electricidad, y eso es bueno, porque de lo contrario habrá una valla eléctrica que nos impedirá el paso. Necesitaba pasar de este lado para presionar este botón, esa máquina le quita un seguro a la puerta, y ahora si, ya podemos escapar, bueno, más bien dicho, completar la primera parte. Ahora ya solo debo correr hasta llegar a la puerta, eso fue todo, nos vemos hasta el próximo video callitos, y gracias por ver.